¿Qué es el plan de negocio? Y no lo saben, evitamos también mucho gasto de dinero, pero también desarrollamos e-commerce, desarrollamos e-commerce Magento, PrestaShop, desarrollamos e-commerce propios, totalmente personalizados y luego, sobre todo, lo que más nos gusta de todo es realizar estrategias de marketing de negocio, puro y duro. Es decir, nosotros, nuestro lema básico es no hacemos webs, creamos negocios que funcionan. Básicamente es a lo que nos dedicamos, nos dedicamos a rentabilizar los negocios, a tratar de hacer dinero. ¿Vale? Porque los e-commerce y cualquier otro negocio que se vaya a montar o todo el tiempo que vayáis a utilizar para poder hacer esto, al final de todo el proceso, aunque tengáis mucha ilusión y mucho entusiasmo y un producto y un proveedor fantástico, si no os genera dinero acabaréis tirando el proyecto a la basura. ¿Vale? Y tirando, sobre todo, mucho tiempo y mucho dinero con respecto a ello. En base a eso os voy a contar un poquito cuál es la idea de nuestro modelo. Para que os hagáis una idea, pues nosotros llevamos alrededor de unos 250 e-commerce. En la actualidad facturamos en internet unos, creo que son 48 millones de euros. O sea que sí que se genera dinero, para que os hagáis una idea. El 70% de los negocios que llevamos están en la provincia de Alicante, con lo cual en Alicante se genera dinero. Estamos medio especializados en el sector del calzado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos conocemos mucho a nuestro público objetivo, que la mayoría de veces son mujeres. Lo siento, vosotras compráis más, de forma más repetida. Y sí que me gustaría que me preguntarais cosas, detalles absurdos, tonterías que penséis. Que cuando yo os vaya contando la explicación, la realidad es que me gustaría que cualquier duda que tengáis me la preguntéis, porque la mayoría de las veces me habré encontrado con ella. Con lo cual os puedo dar o la solución o la verdad. Porque otra cosa no, pero yo pragmático y veraz soy. Os voy a decir si es real, si no es real. Y como no nos conocemos mucho, tampoco va a haber mucho amor. Entonces os voy a decir directamente lo que pienso sobre las cosas. Para vender lo importante no es lo que tenéis que tener en cuenta cuando montáis un e-commerce y tenéis un producto determinado. Para empezar me han dicho que la mayoría sois o empresarios o emprendedores. ¿Cuántos tenéis 20.000 euros para gastaros en un e-commerce? Ahora sí, sin pensar, sin pensar. ¿Cuántos tenéis 100.000 euros para gastaros en marketing online durante este primer año? Bien, pues entonces vamos a pensar, ¿no? Que creo que es lo mejor y que es lo que tendríamos que hacer para hacerlo. La realidad es que cuando vendemos un producto, porque el e-commerce puede ser un producto, ¿vale? La mayoría de las veces es un producto, puede ser de distintos sectores. Por ejemplo, esa cantidad que has dicho tú, ¿quiere decir que te la gastas y funciona? Quiere decir que si tienes un presupuesto abultado y tienes un producto adecuado a estas condiciones, probablemente funcione. ¿Vale? Innovar. Innovar es un concepto muy genérico que es súper famoso y que la gente utiliza para muchísimas cosas y para todo, pero la realidad es que los productos, hay infinidad de productos en internet y la mayoría de las veces uno cree que tiene un producto que es la leche, pero la realidad es que el producto, como lo vendamos exactamente igual que otro, Amazon nos va a ganar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nos decidimos a vender un producto, nuestro producto tiene que ser diferente. Y nuestra forma de venderlo tiene que ser diferente. Y diferente quiere decir innovar. Lo que os sugiero es que si estáis pensando en vender un producto igual que otro que estáis viendo en otro sitio, no apostéis. Porque esa persona lleva ya más tiempo que vosotros, lleva más experiencia que vosotros y probablemente falléis. ¿Vale? Porque aunque vosotros tengáis mucha ilusión, la ilusión no es solamente la baza. Equipo. Esto también os lo quiero contar porque la mayoría de las veces cuando montáis, ya que sois empresarios o emprendedores, esto es como una sociedad. Al final, la lías si metes a tu mujer, la lías si metes a tu hermano, pues la lías. Pues en el e-commerce en concreto es una situación compleja. ¿Por qué? Porque aquí requieres de equipo. Es decir, tú solo, con tu mecanismo, puedes hacer las pruebas que te dé la gana. Es decir, y puedes hacer tu pequeño negocio. Lo que tenéis que distinguir es si queréis ganar dinero o queréis ganar un sueldo. Eso es lo que tenéis que pensar. La mayoría de la gente, pues, se conformaría con un sueldo y si gana dinero, pues bien. Pero la realidad es que son dos enfoques totalmente diferentes. El enfoque para ganar un pequeño sueldo o subsistir es diferente del enfoque de ganar dinero y generar un negocio propio que genere valor, que genere empleo, que genere recursos. Entonces, la mayoría de las veces, mi consejo es que invistáis en equipo. Pero en equipo que no sea mi amigo, que no sea mi primo, que no sea mi hermano y que no sea mi padre. Que busquéis a gente, a socios, para trabajar dentro de vuestros propios proyectos que os aporten valor. Como en las empresas, igual. Es decir, si hay alguien que sabe de logística, porque realmente tiene experiencia en logística, que se encargue de la logística del producto. Si hay alguien que sabe de pedidos, de atención al cliente, de soporte, que se encargue de esto. Y si hay alguien que sabe de producto en sí, porque siempre hay alguien que es el que sabe de producto. El resto no saben de producto. O sea, es el que sabe de qué proveedores tiene que tirar, es el que sabe de ese tipo de producto o qué pequeñas cosas tiene a la hora de enviarlo. Pues invertir en equipo. Es cierto que hay gente, que hay pequeños champiñones por el mundo, que ellos solos con su historia, con sus tocados, con lo que se vaya a hacer, pues son capaces de subsistir y vender más o menos en la medida de lo posible. La realidad es que nadie, y además os lo cuento a nivel anecdótico, nadie puede gestionar con una herramienta propia, que nosotros lo hemos vivido. Una herramienta propia quiere decir de estas de 10 euros, 20 euros. Nosotros hemos llegado a conseguir una herramienta de estas para ver si la reventamos hasta, creo que conseguimos, 1200 pedidos en un mes. Para una sola persona, ¿vale? Dependiendo del producto, la gestión de 1200 pedidos en un mes, si lo dividís por 30 días, pues sale un poco complicado. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que tratar de buscar la mejor opción a nivel de producto, de margen y de posibilidades propias. Es decir, si hago 1200 productos pero saco un euro por cada producto, malo, ¿vale? Vamos a tratar de que los productos tengan el margen suficiente para que nuestros costes y nuestro valor sea interesante, ¿vale? Con lo cual, tenemos claro dos cosas. Si voy a vender un producto, mi producto tiene que ser innovador. Y mi forma de venderlo tiene que ser innovadora. ¿Por qué? Porque soy igual que otro, voy mal, ¿vale? Y si puedo invertir en equipo, mejor. Mejor porque al final vais a invertir, no en equipo, en dinero. Es decir, económicamente, probablemente, en determinado momento, cuando arranquéis la tienda, veréis que tenéis que seguir. Tenéis que arrancar y vuestra competencia habrá invertido. Habrá invertido, ahora veréis, os voy a poner un par de ejemplos en que se invierte para iniciar tráfico, iniciar ventas. Y lo lógico sería que tuvierais un equipo detrás que invirtiera al mismo nivel. Hay dos formas, como sabéis, esto es muy clásico, de cómo vender, es el B2B y el B2C, ¿vale? El B2B es como le vendo a otra empresa y el B2C es como le vendo a un cliente final. ¿Qué es más interesante en internet? Pues depende, ¿no? Es decir, está claro que si no eres un fabricante, no eres un importador, es bastante complicado el hecho de que tú, comprando el producto a otra persona, seas capaz de venderle a otra empresa. Si vosotros sois distribuidores, si sois importadores de productos o si sois fabricantes de productos, podéis plantear la opción del B2B, pero si no lo sois vais a tener que ir al B2C. ¿Qué es más interesante? Pues mi experiencia es que nosotros generamos muchísimo más volumen de negocio en el B2B. Es decir, lo que pasa es que las empresas, las empresas a nivel de fabricantes o las empresas a nivel de importadores, no están acostumbrados a utilizar el canal de internet para atraer a clientes profesionales. Es decir, atraer a otras empresas que compren, cuando es muchísimo más sencillo, porque una empresa cliente ya tiene la predisposición a comprar. Es decir, si yo me dedico a hacer botellas y hay gente que se dedica a hacer vino, si yo le ofrezco botellas al del vino, él tiene una predisposición. Yo no tengo que enseñar mucho la botella. Si le doy un buen precio, una buena calidad, probablemente él, viendo mis ofertas, comprará. Es decir, no es lo mismo vender a empresas que tienen una predisposición de compra que vender a cliente final que tiene mucho lío. Los clientes finales tienen mucho lío, tienen muchas cosas en las que pensar todo el día y cuando van a comprar pues tienen otras historias. También la forma de vender es totalmente diferente por el hecho en sí de cómo encuentran el producto. Cuando tú vas a vender a un cliente profesional no le atacas normalmente por el móvil, le atacas en su ordenador de su empresa. Ahora veréis que dependiendo de los dispositivos atacamos a unos u otros. Pero sí que os quiero mostrar un poco el modelo de cómo se inicia un proceso de B2B. ¿Qué es un B2B? Es un e-commerce, solo que los clientes solamente pueden ser profesionales. Normalmente se genera un registro previo en el que tú lo que haces básicamente es validar que ese cliente realmente es profesional. Es una empresa que está detrás y que está buscando el producto que tú estás derivando. Y de esa forma empiezan a poder utilizar el e-commerce. Quizás puedes dejar que vean el e-commerce pero no pueden comprar. Eso es un poco contraproducente pero hay muchas empresas que ahora dejan que todo el mundo pueda ver los precios de proveedores. Bueno, pues ¿cómo se inicia? Se inicia con una base de datos inicial. ¿Por qué? Porque soy una empresa. En principio tengo estudiado el público objetivo y sé a quién voy a atacar. ¿De dónde saco las bases de datos? Pues hay muchísimas formas de sacarlas. Hay bases de datos que se compran. Error. Las bases de datos no se compran. Lo digo porque es una de las cosas que normalmente os están machacando el e-mail. Consigue la base de datos de las empresas de Alicante y provincia. O argentinos que te mandan un CD que te envío todas las bases de datos de tecnólogos y tal. Todas esas bases de datos no se pueden usar. Lo digo para que lo tengáis en la cabeza porque hay mucha gente que viene con bases de datos para poder utilizarlas. No se pueden utilizar porque está prohibido. Las bases de datos no se compran, se hacen, se fabrican. Para que os hagáis una idea, cuando vosotros os registráis, ¿verdad que hay veces que dicen acepto la política de privacidad y no sé qué? Pues en principio ese registro, ese registro tiene que estar validado por la Agencia de Protección de Datos y ese registro lo puedes usar a partir del momento que esa persona lo ha utilizado. Algunos de vosotros pensáis, pues yo he utilizado bases de datos. Bueno, yo mi consejo es que no utilicéis nunca una base de datos, entre otras cosas porque no sirven para nada. ¿Vale? O sea, están llenas de datos erróneos, llenas de gente que está desactualizada completamente y no funciona. Es preferible irte a Páginas Amarillas, mirar los contactos y corroborarlos. ¿Vale? Os parecerá un trabajo manual, un trabajo intenso a nivel personal que os va a dar un poco una perspectiva real cuando empiece a funcionar Internet y digáis a vosotros mismos, mira que bien va Internet, ya no busco en Páginas Amarillas. Bueno, la realidad es que si tenemos una base de datos, como os acabo de comentar, que es complicado porque o la tienes hecha a través de algún sistema que realmente ha sido tuya propiedad, que todos los clientes o tu padre tenía la empresa y entonces tus clientes de tu padre te firmaron la protección de datos y tú la tienes ahí, que es... tiene que ser un padre muy precavido durante muchos años el que ha hecho eso. Que yo me he encontrado con cosas de ese estilo, yo he encontrado con tiendas de ropa del norte de España que durante, no sé, durante una tienda de 15 años habían almacenado los números de teléfono, los nombres y cuando había correo electrónico, los correos electrónicos. O sea que ya en su momento había gente que pensaba en la generación de bases de datos. Bueno, si tenemos base de datos, ya os he dicho, en el caso que la tuviéramos, que es complejo que la tengamos, la debemos filtrar, porque la mayoría de las veces los correos electrónicos tienen una duración o un tiempo de vida de 18 meses. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de los correos electrónicos a los 18 meses pierden la efectividad. Y hay mucha gente que utiliza correos electrónicos solamente para ofertas o para sorteos o para ese tipo de cosas. Aún así, las bases de datos en el modelo B2B normalmente son fiables. Pero si yo tuviera que hacer un negocio, y para mi negocio B2B no necesito 100.000 clientes, sino que necesito 100, que eso es lo bueno del comercio uno a uno, que para un solo pedido genera muchísimas más ventas, lo que trataría de hacer es filtrarla. Existen herramientas que te permiten hacer como una especie de prueba de envío de correo electrónico, de forma que cuando tengáis una base de datos legal, aparte de hacerla legal, tenéis que probar que funciona. ¿Vale? ¿Que no la tengo? Hay que crearla. Es decir, ¿cómo se puede crear? Se puede crear, como os he dicho, con páginas amarillas, que es súper interesante, o haciendo publicidad segmentada a tu público objetivo. Es decir, al final, si tú eres un distribuidor de botellas, puedes hacer anuncios para la gente que busca mayoristas de botellas, o proveedores de botellas de cristal. Y tú con lo que consigues con eso es utilizar las palabras exactas que utilizaría otra empresa como la tuya, para encontrarte a través de internet. La gente busca así. O sea, busca proveedores en España de latas, proveedores en España de caja de cartón, distribuidores en Francia de... O sea, buscan de esa forma. Lo interesante de las empresas y de los profesionales es que el lenguaje lo tienen común. Es decir, ya no es los clientes finales que os he dicho que tienen mucho lío y que cada uno utiliza un término totalmente diferente. Pero en el sector profesional los términos que se utilizan son siempre muy parecidos. De forma que puedes hacer anuncios en la red de búsqueda directamente, que vayan a una landing page con una especie de formulario que explique cuáles son vuestros productos, vuestras ofertas y que la gente se registre con aceptar a la política de privacidad para ir generando clientes nuevos. Esto os puede parecer caro, pero en realidad es súper barato. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las palabras que se identifican como clientes profesionales por las cuales se identifica distribuidor de botellas de plástico o yo qué sé, o fabricante de latas de metal o fabricante de suelas o fabricante de calzado o distribuidor de cordones... Estoy hablando un poco del sector calzado, pero bueno, puede ser cualquier sector que cada uno tendrá asociado a su propio producto. Esas palabras normalmente tienen un coste muy bajo porque las empresas no tienen normalmente esa tendencia a utilizarlas. Es decir, no utilizan el marketing online para captar clientes profesionales. ¿Por qué? Porque somos así, porque somos de España, no pasa nada. En Estados Unidos vale una pasta y aquí es mucho más barato. Entonces, por muy bajo coste, tú consigues visualización de clientes que van a trabajar por Internet porque cuando yo hablo de B2B hablo de Internet. Es decir, yo no sé vender en ningún mostrador nada. Yo todo lo que vendo, lo vendo por Internet. Con lo cual, yo desde el principio pienso en Internet. Desde el principio hasta el final. ¿Vale? Lo digo porque si estáis pensando en Internet pero al mismo tiempo estáis pensando en lo físico... Necesitáis un socio, ¿vale? Necesitáis un socio que piense en lo físico. Pero yo me centraría mucho en Internet porque no tiene nada que ver. Como os he dicho, utilizo la red de búsqueda y segmento por mi público objetivo. Es más, segmento geográficamente. Puedo decirle directamente, por ejemplo, en AdWords o en Facebook, puedo decirle directamente que solo quiero que aparezca... Si yo soy un distribuidor de sillas y yo quiero coger solamente o acotar la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete, toda esa zona, mi publicidad, ¿para qué la voy a hacer global? Solamente quiero esa zona. Entonces hago mis anuncios solamente a esa zona. Eso es muy interesante porque os generará una base de datos limpia y activa. Es decir, activa, ¿por qué? Porque la gente que os ha encontrado es gente que os ha buscado. Entonces es muchísimo más interesante porque la efectividad de cualquier acción que hagáis funcionará mucho más. Como os he dicho, al final, cualquier acción de marketing que hagamos en Internet, es decir, anuncios de distribuciones, salimos en muchos sitios, les llevará una especie de landing. ¿Qué es una landing? Pues hay una terminología muy técnica que se llama landing-centrismo y es básicamente que una página web se compone de muchas páginas web. Pues cada una de esas páginas web, en principio, debe tener un objetivo. Uno. Incluso a veces dos. Pero debería tener un objetivo. En principio, si creamos una landing solamente para distribución de sillas en Valencia, imagínate, crearíamos una landing específica para eso. Es decir, una página web que hablara de la distribución de sillas en Valencia que hace nuestra empresa, que tenemos esta serie de sillas, que somos proveedores, servicio en 24 horas, para profesiones exclusivamente, como proveedor y que nuestras sillas son las releche. Y tenemos un formulario de registro. En realidad, la mayoría de las veces, la gente no hace lo que queremos a la primera, como suele pasar en la vida. Pero lo bueno que tiene Internet es que cuando vienen y nos ven, nos recuerdan. Más que nos recuerdan ellos, los recordamos nosotros. Entonces, introducimos un segmento que es muy interesante, sobre todo en los clientes profesionales, que se llama las cookies. Las cookies son famosillas ahora porque las veis en todos sitios, ¿no? Antes llevamos años utilizándolas, lo que pasa es que ahora nos obligan a decir que las usamos, ¿vale? ¿Qué son las cookies? Aquí he puesto un ejemplo para que os hagáis una idea y os lo explico en el B2B porque es muchísimo más interesante que en el resto. Para que os hagáis una idea, imaginaros que estáis viendo esto ahora mismo, me estáis viendo a mí, como os estoy contando esta película, y sin daros cuenta, todos vosotros os he puesto un post-it en la parte de atrás. A todos, cuando estáis aquí hablando conmigo, sin vosotros daros cuenta, pongo un post-it. Y salís de aquí, y conforme salís de aquí, miráis a una valla publicitaria. Resulta que la valla publicitaria reconoce que eres tú, que has hablado conmigo, y te pone o tú mía o de mi empresa. Ves que te vas a casa y te pones a mirar en el ordenador y cuando miras un vídeo en YouTube, te sale un vídeo de mí porque tu post-it se lo está diciendo en el ordenador y te pone un vídeo. Eso lo habéis notado, sobre todo las mujeres, cuando habéis comprado zapatos, que os siguen los zapatos por Internet. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la parte más agresiva, es la parte de búsqueda de producto para compra, pero daros cuenta que para cliente profesional se puede hacer igual. De hecho, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo hago una campaña de marketing en la que los anuncios que genero me generan 100 visitas a mi landing. De esas 100 visitas, hago una conversión de un 10%. Consigo 10 clientes que se han registrado y que están interesados en mi producto. Me parece perfecto. Pero es que han entrado en mi landing. Es decir, al entrar en mi landing, les he puesto el post-it. Les he puesto una cookie y se han ido. No pasa nada. Es decir, se han ido y yo no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo comunicar en el momento que me dé la gana durante 580 días, porque es lo que dura la cookie, y tú no me miras con cara de susto. ¿Vale? No me miras con cara de susto. Son 580 días. 580 días en los cuales tú puedes decidir a un cliente potencial profesional cómo le quieres comunicar. Es decir, le puedes poner o un vídeo en YouTube, le puedes poner o banners directamente con una oferta solo para mayoristas. Porque tú sabes que esa persona ha entrado ahí porque era mayorista. De forma que cuando alguien entra dentro de vuestro sistema podéis siempre rescatarlo e ir a por él. ¿Vale? Esto es muy interesante en el B2B. Casi nadie lo utiliza porque dicen que esto es como tecnología para Amazon y cosas de esas, pero en realidad funciona muchísimo porque es perfecto. Esto me contaba el otro día una agencia de medios de Valencia con la que trabajaba me contaba una historia que era como esto, pero en lo físico y es que cogían y ellos trabajaban para medios y al final pues ellos trabajaban para distintas marcas y entonces una marca por ejemplo de moda que sale en el Ola. Entonces lo que hacían es que si habían 2.500 comerciales o potenciales compradores de voy a poner un ejemplo una faja de mujer ¿vale? Una faja de mujer que llevaba la Preissler imagínate habían creo que eran 2.500 potenciales compradores en toda España pues compraban 2.500 Ola y cada vez que el Ola salía lo que hacían es se lo enviaban a todos para que lo recibieran en su casa y el mupi de enfrente de la oficina del tío que compraba le ponían el mupi de Lola y yo digo coño pues si las cookies existían de toda la vida pero en lo físico es exactamente lo mismo hacían un seguimiento del cliente profesional a propósito ¿vale? como os decía al final ese cliente entra se puede registrar o no la realidad es que ahora nos da igual porque la mayoría de las veces no lo hacen a la primera pero lo puedo seguir entonces cuando vuelve lo único que tengo que hacer es conseguir lo que yo quiera puede ser descargar un archivo con las ofertas que tenemos y las tarifas puede ser visualizar un vídeo que le damos pues consejo de distribución o consejo de determinado producto podemos conseguir una inscripción a las ofertas que tengamos o lo que nosotros estemos buscando al final lo que buscamos es conversión ese gran término que en el B2B se traduce en nuevos clientes y por supuesto en nuevas ventas ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que los e-commerce normalmente no están preparados para profesionales ¿por qué? porque las cantidades son diferentes la paquetería es diferente con lo cual los e-commerce aunque Magento y PrestaSoft tienen módulos que son profesionales la casuística a nivel profesional requiere la mayoría de las veces de una programación mucho más a medida ¿por qué? porque es normal es decir el producto no se vende de unidad en unidad y requiere de ciertas configuraciones dentro del producto para que tú puedas comprar por cajas y que la logística por ejemplo se calcule por cubitaje o por volumen al final esa es la gran palabra es decir si yo monto un e-commerce la seguridad de un e-commerce y me encantaba el nombre y el título que le pusieron a esta charla porque la seguridad de un e-commerce es que venda coño eso está más claro que el agua es decir la seguridad de un e-commerce os voy a explicar porque aunque no lo creáis la seguridad del e-commerce es un mero testimonial de show business para vender más nosotros ponemos el certificado de seguridad en un e-commerce que luego os explicaré de qué tipos hay y cómo son porque aumenta un 4% el número de las ventas pero también tenemos calculado que si ponemos el certificado de verisign o de confianza web aumentamos un 2% el tipo de las ventas o sea que es básicamente como en cualquier proceso de compra en la cual tú aumentando los niveles de seguridad porque los hackers se los saltan todos eso sí que los tenéis que saber entonces haces que se venda más ¿vale? B2C ¿cuántos venden a profesionales? lo digo por saber más o menos el tiempo que he perdido hablando de profesionales ¿alguien vende empresa a empresa? ¿alguien ofrece servicios? servicios no producto los servicios se venden igual ¿vale? lo bueno de los servicios es que no tienes que crear un e-commerce porque son servicios lo único que tienes que hacer es que tus landings tengan el proceso de contratación si lo quieren hacer o el de llamada telefónica o de cita ¿vale? tenéis que tenerlo en cuenta porque el B2B sirve para todo para eso es B2B ¿vale? para servicios y para producto vamos a hacer B2C ¿cómo vender? la realidad es que el cliente final está muy despistado como os he dicho nosotros normalmente decimos que el usuario de nuestras tiendas online es un tío cansado que un tío cansado o sea le cuesta mucho moverse le cuesta mucho decidirse porque es real incluso lo valoramos a nivel tenemos una cosa que es a nivel de energía hay unas pruebas que hacemos a final de todos los procesos que montamos de e-commerce que es hacemos que alguien explique la web con capturas de pantalla es decir que alguien explique el proceso de la compra con capturas de pantalla la mayoría de las veces eso te hace evaluar realmente cuántas pantallas realmente estás utilizando para que alguien compre en tu página web y parecerá absurdo pero la media sale en 13 pantallas la media y dicen que tienes que comprar en 3 clics eso es cojonudo ¿sabes? se lo puedes explicar a Paypal y seguro que te descojona entonces vamos a ver de qué forma generamos bases de datos la realidad es que cuando tenemos una web lo de los 20.000 euros en el desarrollo los 100.000 luego os hago el cálculo para que veáis en cuánto te gastas en cada cosa pero la realidad es que no tengo base de datos tengo un producto cojonudo innovador súper maravilloso pero no tengo base de datos salgo a internet tengo mi web está súper optimizada en SEO la repera salgo a internet y no tengo clientes la mayoría de veces la mayoría no podría decir si es 99,9 no hay un solo cliente que vea tu web ¿por qué? porque tu producto es súper innovador y si es muy 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 innovador probablemente no tenga marca si no tiene marca probablemente no tengan confianza en ella por eso también os quería aconsejar que en el B2C penséis en la marca luego hablaré de la marca para el tema de internacionalización y cosas de esas pero la realidad es que si vendéis producto tenéis que o vender producto que tenga marca o vender producto y hacer marca eso no quiere decir que sin marca no vendáis producto pero vais a vender menos ¿por qué? porque la marca aunque parezca una chorrada lo que genera es confianza si una marca es buena genera confianza si vais a hacer temas de tocados aunque sea uno a uno aunque sea cualquier cosa hacer una buena marca ¿vale? ¿por qué? porque la gente identifica las marcas como empresas que detrás hay valores historia la realidad la realidad es que nuestras estrategias cuando nosotros hacemos una estrategia y por ejemplo nos dedicamos a vender zapatos de un Lisa ¿vale? cualquier estrategia de marketing que nosotros utilizamos con una marca que es reconocida funciona 10 veces más que alguien que ponga que venda zapatosparatodos.com ¿vale? ¿por qué? porque la gente identifica las marcas y Google identifica las marcas realmente Google Plus y un poco las secuencias que está generando el buscador son para identificar a las empresas identificar a las marcas de forma que si vais a hacer cualquier comercio electrónico en internet pensar en la marca olvidaros de yo me olvidaría de los keyword domain que se llaman y es llamarle a la página web como se llama el producto ¿vale? o sea tocadoscojonudos.com ¿vale? pues no le llaméis así crear una marca ¿vale? a lo mejor al principio os va a llevar más tiempo y vais a estar un poco preocupados porque en tocadoscojonudos no saldréis ¿vale? pero la realidad es que tocadoscojonudos no lo busca nadie entonces aunque vosotros tengáis una percepción que hay una palabra una secuencia de palabras que es perfecta y que funciona perfecta para vuestro producto no es así al final vais a vender mucho más a alguien que conozca vuestra marca es decir que entre reconozca la marca reconozca el proceso vea el producto y lo analice y posteriormente compre que si directamente vais a tocados ¿por qué? porque tocados también en Amazon seguramente ¿vale? entonces para el que busca precio probablemente no seáis el sitio adecuado ¿por qué? porque no sois una gran empresa no tenéis grandes márgenes no tenéis grandes rappels con lo cual no ir a precio porque si vais a precio yo mi consejo es que perderéis porque siempre hay alguien más grande que va mejor a precio ¿vale? al final lo que os comentaba es que existen empresas que generan bases de datos de clientes aquí hay mucho timo pero la realidad es que para que os hagáis una idea de cuál es el valor real de un cliente una empresa que se dedicara a imaginaros a crear una landing con vuestro producto en concreto y vuestra marca ahí puesta y un formulario que diga nombre correo electrónico sexo y ya está país lo sabemos por la IP no sabemos nada más con tres campos en concreto para cada cliente que consiguierais os costaría alrededor de tres euros y medio ¿vale? eso con un buen precio que os lo hiciera una agencia ¿vale? para más campos si quisierais más campos por ejemplo queréis cinco campos pues cinco euros y medio el medio ese no sé quién se lo lleva pero se lo lleva alguien siempre ¿vale? entonces lo que quiero deciros es que las bases de datos las podéis generar de dos formas una de forma contratando una empresa que se dedique a generar las bases de datos para lo cual vais a tener que invertir dinero la mayoría de las veces o generando una web que haciendo una estrategia de marketing y gastando dinero atraiga a clientes y esos clientes decidan registrarse en tu web ¿vale? en ambos casos hay que invertir dinero ¿vale? porque el SEO es maravilloso es un concepto súper guay y súper interesante pero para hacer buen SEO como bien sabe Jorge también hay que gastar dinero ¿vale? entonces la idea principal sobre todo cuando montáis un e-commerce orientado al cliente final es que sepáis si funciona o no funciona ¿por qué? porque hay mucha gente que se monta un castillo brutal y resulta que el producto es una mierda o nadie lo quiere o no tiene margen entonces a mí me parece muy interesante el tema este de las tiendas que valen 10 euros y cosas de este tipo ¿por qué? porque os permiten hacer pruebas reales os permiten saber si realmente hay producto o no hay producto si vosotros incluso estáis preparados o no estáis preparados básicamente ¿por qué? porque si hacéis un proyecto muy grande el que tenéis que tener una inversión muy grande por ejemplo de 20.000 euros luego resulta que acaba todo el proceso y os toca actuar a vosotros vosotros sois los actores de todo este proceso tenéis que subir productos recibir pedidos ver cómo funciona activar email marketing controlar realmente qué palabras son las que funcionan las que no y resulta que cuando vais a hacer eso después de haber estado tres meses esperando a la web haberos gastado 20.000 euros no os veis capaces y eso pasa ha pasado muchísimo la cantidad de gente que invierte mucho dinero que luego ellos mismos deciden no tenían bien atado el proveedor el proveedor les falla entonces mi consejo es que lo digo muchas veces si tenéis dudas si vuestro producto funciona o no probar una plataforma gastaros mil euros con el producto en concreto con la marca a traer el tráfico ahí y ver si vendéis ver si vendéis de una forma lógica porque en eso vais a tardar 15 días ¿vale? el otro vais a tardar tres meses y tenéis el riesgo de no saber si vosotros vais a dar la talla o no porque el marketing de internet funciona es decir a partir del momento que se enchufa se paga tienes clientes ahí entonces lo que tenéis que valorar realmente es si vosotros sois capaces de llevarlo a cabo o no en el tema de los registros os lo digo porque como os he comentado esta película luego investigaréis acerca de pues eso de empresas que hacen registros de usuarios o consiguen clientes por internet existen varias técnicas que normalmente generan registros pero que son más baratos que lo que yo os he contado pero que la mayoría de las veces son registros basura que no se van a utilizar hay una cosa que se llama co-registros y co-afiliación que es básicamente que cuando alguien sale un sorteo en internet hacen marketing a ese sorteo y cuando tú te suscribes al sorteo a la vez te suscribes a 25 empresas más y como en principio tú que vendes sillas de oficina también te gustan los BMWs que están en sorteo pues en principio estás relacionado y es público objetivo error ¿vale? en ese sentido olvidaros yo ya os he dicho las referencias de precio y es la realidad o sea no es cualquier otro precio normalmente está vinculado a que las bases de datos sean falsas o que se hagan automáticamente con registros de filipinos tal y andeses o cosas de ese tipo y que luego no os funcionen al final es una inversión que hacéis y que tenéis que tenerla como un valor fundamental pero las bases de datos en sí o sea no pienso en la releche es decir vosotros queréis una base de datos y esa base de datos hay que utilizarla es más hay que saber utilizarla ¿por qué? porque tú por enviar a una base de datos no vas a conseguir que alguien te compre tienes que pensar muy bien qué vas a enviar cómo lo vas a enviar y con qué programa lo vas a enviar ¿vale? yo no si alguien utiliza MailChimp lo puede tirar a la basura directamente porque no no es interesante si no tengo si no tengo bases de datos puedo ir a la red de búsqueda por eso también tener en cuenta qué productos lleváis y cuántos productos lleváis porque cuantas más marcas de productos diferentes llevéis cuantos más tipos de productos llevéis los SEO los SEO yo me incluyo ¿está bien? pero los SEO os dirán que cuantos más productos tengáis cuantas más marcas tengáis y cuantas más tipologías de productos tengáis mejor porque tenéis más páginas y cada página de esas puede posicionarse y entonces es tener mucho producto es una putada porque compites con mucha gente entonces tener producto que tenga buen margen para que cuando lo vendáis tengáis margen para hacer el resto de cosas es decir no tener producto por tener a mansalva porque entonces no os diferenciaréis tenéis mucho producto es decir en el tema del vino casi todas las empresas ahora si las estás viendo se van especializando más pues en vinos de determinado tipo vinos de más de no sé cuánto dinero ¿por qué? porque el resto no eran no son rentables al final todo el mundo tiene todos los vinos porque todo el mundo pide al distribuidor directamente y el distribuidor sirve a través de la empresa logística al resto entonces es más fácil crear algo súper especial diferente con menos categoría de productos para poder diferenciarte y mejor servicio al final ¿qué es lo que tenéis que saber? que cuando un e-commerce lo montéis en la mayoría de los casos bueno hemos montado el e-commerce con la plataforma yo ahora daré mi opinión de las plataformas como la de él no es buena en ningún caso entonces básicamente lo que tenéis que pensar es que cuando montéis el e-commerce que lo vamos a hacer rapidico en este caso lo vamos a hacer rapidico en 15 días hemos cogido una plataforma como Shopify o Shopify o como la otra ¿Dodo? 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 es súper simple es que la estaba viendo ahí en el móvil y digo súper simple pero eso no quiere decir que sea súper bueno ¿sabes? es súper simple en el móvil ahí sí, sí yo ni la conocía si tú lo has preguntado aquí y tú no te has movido de ahí no pero no has tenido un lasus de tiempo has tenido un lasus de tiempo ahora tengo que empezar otra vez me cago en la mano bueno bueno os comento al final lo que tenéis que tener claro es que utilizamos email marketing con nuestra súper base de datos que generamos utilizamos Google AdWords que funciona de película y podemos segmentar al público objetivo al producto en concreto al target en concreto a geográficamente donde está ubicado utilizamos Facebook Ads que es súper maravilloso para captar a mujeres pero bueno ahí está lo ponemos porque nuestro producto es de súper especial para ese tipo de cliente y empezamos a funcionar ¿vale? lanzamos la campaña y invertimos ¿3.000? 3.000 euros el primer mes ¿vale? invertimos 3.000 euros con lo cual ¿cuánto deberíamos ganar? ¿cuánto es la inversión en marketing que debes generar para luego tener una reversión? ¿cuánto creéis? decirme un número así al aire un porcentaje ¿cuándo te gastarías tú 3.000 euros? y no vale decir ¿cuándo van a decir 1.000? ¿qué? sí ¿qué crees ¿qué porcentaje crees que representa la inversión en marketing online de la facturación? ¿un 50%? tú y yo tenemos que trabajar juntos un 50% 50% no la mayoría de veces lo lógico es que se inicie con un 15% de la facturación pero si se hace bien la estrategia de marketing significará que pasará de un 15% a un 7% pero eso no significa que invertas menos significa que invertirás más pero que será más rentable ¿vale? entonces tenéis que tener en cuenta que todo proceso de marketing online requiere de inversión inicial para poder optimizar ¿por qué? porque tú lanzas toda tu estrategia en distintos canales a través del email marketing a través de Facebook Ads a través de Google AdWords haces SEO te vuelves loco ahí a hacer enlaces y toda la película y al final lo que tú haces es afinar cuáles son los canales de conversión ¿qué son los canales de conversión? son no sé si está aquí en alguna gráfica no vale lo pongo los canales de conversión significa que todas las estrategias de marketing en realidad si os las hacen de forma adecuada tienen una cosa que se llama un numérico que se llama CPA ¿qué es el CPA? el CPA es el coste por adquisición es decir cuánto me cuesta vender un producto y eso es un gran dato ¿qué es lo que pasa? que cuánto te cuesta vender un producto realmente te define y te da una idea principal de cuánto tienes que invertir para conseguir tu beneficio eso os parecerá una chorrada pero si hacéis una estrategia de marketing con una empresa lo lógico es que en unos tres meses consiguierais ese dato saber el CPA CPA es coste que me cuesta vender un producto ¿vale? ¿cómo se hace realmente? lo que se hace es analizar realmente de dónde viene el tráfico el tráfico normalmente el tráfico no las conversiones las ventas las ventas normalmente no vienen de un sitio es decir las ventas no vienen de YouTube o no vienen del banner de Google o no vienen del buscador del SEO la mayoría de las veces vienen combinadas porque como os he dicho vamos a utilizar cookies que ya somos súper modernos y entonces la gente entra en nuestra página ve el producto conforme ve el producto decide si lo va a comprar o no lo va a comprar ¿cuánta gente creéis que compra el producto nada más verlo? ¿poco? ¿poco cuánto es? un 1% ¿no? bueno eso es una tasa de conversión más o menos adecuada pero la tasa de conversión no indica que esa persona acabe de entrar y vaya a comprar sino que indica que esa persona entra puede ser puede ser que haya entrado anteriormente o puede ser que haya entrado 4 o 5 veces y al final ha comprado la realidad es que la tasa de conversión de una persona normal es de un 0,3 o sea poquico pero bueno si lo comprendemos como tal y nos damos cuenta de que la gente no compra directamente sino que compra como en cualquier otro comercio lo que pasa es que en internet la idea de irte a ver otro zapato en otro stand en internet es te vas a ver otra página web en otro momento entonces tenéis que tener en cuenta que no por invertir en adwords vais a vender más en adwords la mayoría de las veces cuando hacéis una estrategia que utilizáis adwords o utilizáis facebook o utilizáis email marketing o utilizáis SEO la mayoría de las veces hay en analytics hay una especie de informe muy interesante que se llama canales de conversión que lo que os indica es hay 250 ventas que han venido directamente hay 230 que han venido mirando en el buscador y después mirando un banner hay 350 ventas que han visto un banner después han visto un vídeo de youtube después han buscado en internet después se sabían la marca y después han comprado y hay alguna loca que ha entrado 24 veces a ver el esto y luego ha comprado ¿vale? son casos pericos o sea 24 veces a ver el producto pero ha comprado que era lo importante o sea que en principio la casuística hay que analizarla porque realmente es lo que nos comentaba esta diapo básicamente genera lo que os decía es decir si realmente hacéis una innovación en producto y tenéis marca y marca significa pensar por eso pongo el cerebro con las pesas porque realmente significa pensar y os lo digo por experiencia propia nosotros tenemos 14 comercios propios los que más venden son los que nada más empezar e iniciamos con marca y luego el tema de las cookies eso no os olvidéis porque las cookies son maravillosas ¿vale? o sea sabemos de todo sabemos el sexo sabemos la edad sabemos sus intereses sabemos si ha visto si se ha metido en facebook sabemos todo ¿vale? no sabemos quién es no le podemos llamar pero sí podemos seguirle está bien ¿por qué utilizar? vosotros sabéis lo que pasa y es curioso que bueno vosotros la edad media son 25 entonces normalmente no lo tendréis pero el otro día fui a un instituto que es apasionante conocer las nuevas generaciones porque tienen una perspectiva totalmente diferente ¿no? allí nadie tenía ni puñetera idea de que era adwords nadie es decir nadie sabía lo que era adwords nadie sabía lo que era la publicidad en google ¿por qué? porque para empezar es que buscaba un poco en google me pareció bastante curioso utilizaba mucho facebook las redes sociales pero ellos no distinguen lo que es publicidad de lo que no ellos distinguen lo que quieren ver y de lo que no pero es curioso porque nosotros que tenemos nosotros hemos vivido la aparición de google la transformación etcétera lo tenemos muy clarito o no todos que todo el mundo dice que nadie pincha los anuncios pero os puedo asegurar que pincha tela ¿vale? pincha muchísima gente la mayoría de las veces incluso google hace diferencias a la hora de verlo y os pone un anuncio en mitad de un resultado normal o cambia el color lo pone azul lo pone amarillo lo pone lila ¿vale? esas son pues estrategias que utilizan básicamente para ver cuáles son los anuncios que más convierten youtube es una plataforma total de publicidad para que lo sepáis ¿vale? bueno lo sabéis porque si alguno tiene hijos probablemente después de poner los pollitos dicen se está cascando ahí el danone y lo que haga falta ¿no? es muy interesante porque al final es como spots publicitarios que valen muy poco youtube youtube y los vídeos valen menos que un banner youtube y los vídeos valen menos que un anuncio de forma que voy a volver otra vez al cliente profesional porque ya sé que no vendéis a cliente profesional pero mirad lo apasionante que es tenéis un cliente profesional montáis un vídeo explicando vuestro producto y ese cliente cuando se va a youtube antes de verlo pollitos dicen que podría ser porque es el perfil porque tiene cierta edad ¿vale? para tener hijos le cascas tu producto que es de sillitas de bebé ergonómicas para el coche ¿vale? y tiene un vídeo que tú se lo haces ver es más youtube ahora tiene una trampa que es una chorrada pero al final youtube funciona en sus distintos formatos de utilización uno de ellos es el el vstream que es básicamente que solo te cobran si ves el 80% del vídeo es decir si ves el 70% no te cobran entonces lo que hace la gente es crear un vídeo de 55 segundos en el que los 30 primeros segundos son súper chulos pero los otros 25 son una mierda entonces la gente ¡pum! cierra antes de ver esto es una chorrada y es un truquillo chorra sobre todo porque hay que pensar qué hacer para aburrir a la gente tú marca ¿vale? pero bueno lo podéis pensar al final cualquier elemento de este tipo lo que tenéis que pensar es que tiene que ir enfocado a las ventas cuando estéis cuando montéis un negocio un e-commerce no pensar en otra cosa es decir no pensar en las visitas las visitas no sirven para nada las visitas sirven pero solo sirven si se convierten es decir si es dinero si no es dinero no ¿cuánto tiempo le debéis dar a vuestro e-commerce para pensar realmente que funciona o no funciona? nosotros somos muy radicales es decir sí que es cierto que los ciclos son interesantes es decir una empresa no vende lo mismo a principio de mes que a final de mes no vende lo mismo en enero que en diciembre y eso lo tenéis que saber pero ¿cuánto tiempo deberíais darle a vuestro e-commerce para tener claro es decir invirtiendo 3.000 euros al mes ¿cuánto tiempo deberíais dedicarle a vuestro e-commerce para saber si realmente tiene éxito o no tiene éxito? teniendo en cuenta que está bien hecho que funciona y que la gente puede comprar no con 13 pantallas ¿cuánto tiempo le daríais? os lo voy a explicar somos españoles o sea somos gente que tiene sentimientos es lo que tenemos yo estudié durante dos años en Suecia y aquello era la leche no había sentimiento alguno ¿vale? ¿eso qué significa? en Suecia probablemente si al mes no has vendido te cierras el chiriquito adiós muy buenas y te quiero pero en España tenemos cariño las cosas nos gusta nos gusta porque no funcionan por no sé por el momento por la crisis por todo por tal o sea al final te das cuenta que esto es una maquinita tengo un producto bien hecho tengo un e-commerce bien hecho tengo mi producto que está en precio que lo comparo con el resto y está en precio tengo mi marca tengo una visual que es correcta parece que es diferenciado tengo una atención al cliente que se llama Manoli cantadona ¿vale? y soy yo mismo con mi móvil pero estoy ahí y de pronto invierto y consigo pues imaginaros digo una cifra 3.000 con 3.000 euros 9.000 visitas en un mes con 9.000 visitas en un mes en cualquier comercio deberíamos vender ¿no? entonces ¿cuánto tiempo le daríais después de contaros este rollo? pues no somos españoles tenemos que darle 3 ¿vale? ¿por qué? porque porque nuestras dinámicas mentales son más lentas que el resto es decir en Estados Unidos se compra mucho más rápido en Suecia se compra mucho más rápido en España se compra mucho más lento menos las mujeres que compran mucho más rápido es una cosa así pero la realidad es que tenéis que pensar en que un trimestre os va a dar una visión ¿por qué? porque en un solo mes no vais a poder optimizar tampoco la inversión en marketing en internet no os va a dar tiempo pero yo sinceramente os lo digo tal cual yo no le daría 3 meses a ningún e-commerce bien montado con una estrategia de marketing online montada ¿eso qué quiere decir? ¿cómo decidimos si lo matamos o no? ¿si facturamos no lo matamos? ¿si es rentable no lo matamos? ¿si es rentable no lo matamos? está claro ¿no? si ganamos un poquito de dinero no lo matamos porque los negocios normales ¿cuánto tiempo esperamos a que sean rentables? está siempre la historia esa real de que el primer año no hay que cobrar ¿no? ya pues no ¿vale? en realidad al final esto es esto que es internet pasa muy rápido es decir pasa más rápido que la realidad entonces tenéis que tener en cuenta que los tiempos en internet son más rápidos que en la realidad no le deis un año a esto si ganáis dinero con 3 meses seguir si no ganáis dinero si solamente cuadráis si solamente recuperáis inversión yo no seguiría ¿vale? y os doy un consejo después de haber hecho tela de e-commerce ¿vale? entonces ¿hay comercios que funcionan muy bien al primer mes? sí ¿hay comercios que funcionan de la leche al tercer mes? sí ¿funcionan mejor al año los que funcionan? sí ¿siempre funcionan mejor? depende depende del producto depende de la competencia pero normalmente un estado de madurez de un e-commerce se ve a los dos años ¿por qué? porque tienes el tiempo justo para poder comparar ciclos a nosotros nos contratan solamente para aumentar conversión es decir un e-commerce que ya está funcionando imaginaros que ya está vendiendo un montón pues nos contratan porque dicen es que queremos vender más entonces si no tienen un ciclo completo no podemos comparar es muy fácil solamente puedes comparar con las cosas que realmente hacen entonces si os funciona el e-commerce y si estáis en crecimiento debéis esperar dos años ¿vale? entonces os lo digo para que también lo tengáis en cuenta esto es muy interesante también y es el mix entre B2B y B2C que os lo quiero contar en e-commerce y en modelo que me quedan 10 minutos ahora os cuento lo de seguridad ¿vale? no os preocupéis entonces bueno el mix este es realmente hacia la tendencia a la que vamos en el futuro la realidad es que los fabricantes os cuento el ejemplo aquí en el sector del calzado los fabricantes tienen muchísimos problemas ¿por qué? porque su producto se vende mal en el cliente físico las tiendas las multimarcas todo esto cada vez vende peor ¿por qué? porque cada vez vende menos la gente va menos al comercio y ellos no le ofrecen nada en online ni pretenden montar una tienda online ¿por qué? porque piensan que su valor es tener la tienda física en el sitio físico y no su valor es poder atender a los clientes y darle más servicio entonces la mayoría de las veces lo que tratamos lo que tratan de hacer los comerciales y las tiendas físicas es bloquear a la fábrica para que saque una tienda online eso a alguien le sonará seguramente entonces ¿cuál es el futuro? el futuro es que todas las marcas venderán directamente esa es la realidad y eso no lo va a parar nadie no lo han parado no lo han parado las discográficas con Apple y la App Store y el iTunes no lo va a parar nadie es decir en otros países directamente las marcas lo que hacen es tener un canal directo con las tiendas físicas para que las propias tiendas físicas tengan en su stand o tengan una especie de tienda conectada al fabricante ¿para qué? para tener más producto más modelos y el valor añadido ¿dónde se da? se da en el cliente en el tú a tú en lo personal porque tampoco lo que nunca se va a acabar es el cliente que físicamente vaya a la tienda a comprar eso tampoco se va a acabar pero lo que está claro es que se va a equilibrar entonces hay dos formas de luchar contra esto luchar para morirse o luchar para intentar que mis clientes que al final los clientes son locales y son personales los podamos seguir teniendo y eso no implica invertir más significa invertir mejor ¿vale? lo digo porque os sonará esto al final hay que mezclar los fabricantes si un fabricante os ofrece una oportunidad para vender su producto a través de online utilizarlo ¿vale? porque ese es el futuro si le bloqueáis al fabricante para que no venda online vosotros no os preocupéis si online es súper grande es un mundo muy ancho ¿vale? esto es lo que os comentaba la mayoría de la gente dice que su tienda pierde clientes por el hecho de que el fabricante venda online y no es cierto ¿vale? cuanto más se produzca cuanto más se conozca el producto en online mejor porque más irán a buscando voy a pasar a nivel de internalización yo soy muy pro marca ya os lo he dicho tenéis que tener en cuenta que si vendéis en España es una forma de vender y si vendéis en otros países es otra y vuestra marca debe estar protegida en otros países porque fijaros a Panamayac le pasó que resulta que se fue a vender a Estados Unidos y Panamayac era de un tío de Estados Unidos entonces pensar muy bien si registráis vuestra marca que os lo aconsejo de todas todas si vais en serio cuando vais a vender en internet crear una marca aparte de diseñarla que la registréis ¿vale? ¿tenemos el caso de la marca de España? ¿la podemos registrar si no va a la España? somos muy listos ¿vale? entonces lo lógico es que lo utilicéis ¿la marca española es la tuya? yo soy de España cuidadín entonces ¿por qué es importante registrar una marca? porque realmente si has hecho un buen trabajo directamente otro puede utilizar tu marca y aprovecharse de ello cosas que debéis saber y que debéis utilizar son pequeñas herramientas chorradas pero que os sirven mucho para saber cosas a nivel de tendencias Jorge habéis visto que ha utilizado una herramienta que se llama Google Trends es muy interesante ¿por qué? porque es una herramienta que te dice todo el río a nivel de tráfico de entradas de búsquedas o sea hace como un acumulado de todo lo que se oye a través de internet sobre ese producto eso es muy interesante para hacer evaluaciones pero no tengo tiempo entonces para hacer evaluaciones de vuestro propio producto ¿vale? por ejemplo me viene un cliente que vende cajas de cartón y me dice oye ando estoy pensando en vender cajas de cartón por internet ¿tú cómo lo ves? pues es muy fácil pones cajas de cartón en Google Trends y ves la tendencia en este caso por ejemplo cajas de cartón la tendencia es que sube, sube, sube hacia la derecha si veis que vuestro producto baja, baja, baja hacia abajo podéis pensar en otro producto es muchísimo más interesante o al menos pensar en otra forma de nombrarlo porque probablemente o haya perdido esa nomenclatura o no tenga sentido Google Global Marketing es muy interesante también porque os dice si vais a si estáis intentando vender también os doy tres consejos rápidos si vais a vender internacionalmente Portugal es más interesante que Francia que Inglaterra que Italia ¿por qué más interesante? porque es más barato que España que mira que es complicado pues es más barato que España Portugal es un sitio donde la logística es muy parecida a la nuestra cuesta prácticamente lo mismo enviar un paquete a Galicia que enviar un paquete a Lisboa y os puede ser interesante Google Global Marketing lo que hace es deciros lo que tendríais que pagar en distintos países por la palabra a la que queréis pujar y eso es muy interesante porque os determina hacia dónde hacia qué país podríais ir ¿vale? después hay otra cosa que se llama Google Barometer Consumer que lo busquéis en internet por ahí Google Barometer Consumer que es interesantísimo os dice exactamente el porcentaje por países que hay de gente que hace determinadas cosas en internet cuando compra os dice ¿quién busca en internet antes de comprar físicamente? por ejemplo zapatos ¿quién busca en internet y luego compra online? también zapatos ¿quién no busca en internet y compra online directamente no busca físicamente y compra online? está muy bien porque le podéis decir distintas variables que os permiten decir saber qué producto tiene más tendencia en un país o en otro ¿para qué utilizamos estas herramientas? la mayoría de las veces es para cuando no tenemos producto es decir estoy de cero o tengo una idea o creo que mi producto soy capaz de venderlo en internet la realidad es que normalmente un producto tiene muchas formas de nombrarlo y tiene muchos segmentos pero de todos esos ¿cuál elijo? ¿cuál elijo realmente para posicionarme como marca? para eso utilizamos estas herramientas que realmente nos indican por cuál podríamos ir pago centralizado Paypal Amazon capacidad logística esto es muy interesante que lo veáis la capacidad logística la ha explicado él yo creo que es muy interesante que la conozcáis pero a nivel internacional os lo resumo UPS email boxes para que lo tengáis claro a nivel local yo no hablo de alimentación porque para eso ha estado Jorge a nivel local MRV se lleva la Parma y Tourline yo no utilizaría Segur no sé si hay alguien de aquí ¿vale? porque Segur aunque dé buenas tarifas porque Segur aunque dé buenas tarifas da mal servicio y luego no sé lo que vendrá pero España es un desastre a nivel de logística o sea es un desastre por eso UPS y DHL son buenas porque funcionan fuera de España ¿no? entonces tenéis que daros cuenta también tenéis que preguntaros si Amazon vende vuestro producto ¿vale? preguntaros Amazon es la amenaza o sea Google es súper bueno en la de Amazon Amazon es la hostia o sea está comprando absolutamente de todo está vendiendo barbaridades a través de Internet barbaridades no os lo podéis ni imaginar Amazon tenéis que comparar si yo me comparara con alguien me compararía con Amazon Amazon vende mi producto ¿en cuánto tiempo lo entrega? ¿vale? ¿por qué? porque si no sois capaces de superar a Amazon probablemente os gane Amazon no vende de todo ¿eh? tranquilos lo de los tocados lo he dicho de coña no sé si realmente existe las plataformas para el e-commerce PrestaZone Magento Shopify he puesto una porque es gratuita pero está esa está Mavisby que también de aquí unos de Alcoy está hay un montón de plataformas yo no utilizaría One on One que son alemanes yo no los utilizaría ¿vale? porque realmente no hay buen servicio hay mucha gente está todo masificado utilizar hay herramientas más interesantes que One on One para hacerse una tienda y más simples ¿vale? Magento y PrestaShop es muy curioso porque la gente utiliza ambas como si fueran o sea el que se quiere gastar mucho dinero utiliza Magento y el que piensa que se quiere gastar menos utiliza PrestaShop y eso es bastante curioso la realidad es que lo que tienes que hacer es dar con la empresa que controle cualquiera de las dos ¿vale? y que os haga un proyecto especificado con su modelo de negocio y ver cual es la que os encaja más Magento ahora con las variaciones que tiene tiene bastantes posibilidades va más rápido que antes antes era muy grande requería mucha inversión y el resto no desarrollo personalizado yo de todas os aconsejo cuando vayáis a invertir 20.000 y 100.000 utilizar un desarrollo personalizado ¿vale? pero también os digo que hayáis pasado por las otras fases porque así os habéis breado vosotros mismos pasarelas de pago e-commerce ¿vale? esto es la ruina total aunque parezca mentira es uno de los problemas más grandes del e-commerce y es ¿cómo cobrar? parece absurdo pero Paypal es el sistema que más más confianza da por aquí en España en otros países no ¿vale? entonces si yo tuviera que sacarme un TPV lo sacaría con la caixa por ejemplo que me parece maravilloso funciona muy bien no tiene ningún problema y eso se llama Red Seas aunque tú vas al banco lo primero que tienes que hacer es a te acercas al mostrador el director y les quiere un TPV virtual entonces lo miras a los ojos y si lo ves que mueve los ojos así tienes que ir al otro al de al lado ¿vale? porque aunque parezca coña todavía hay bancos que no tienen ni idea de lo que es un TPV virtual o que le han contado que tiene muchos peligros muchos riesgos mucha en realidad los riesgos los tienen ellos que tienen su tecnología que es un asco ¿vale? si tuviera que elegir un e-commerce o un banco sobre todo si empiezo de cero utilizaría Red Seas o la caixa la tecnología que utiliza la caixa es Red Seas el precio son el precio para que os hagáis una idea de costes de que os debería cobrar un banco está entre lo mínimo que yo he visto es 0,2 0,2 ¿vale? y la tasca 2,5 ¿vale? 2,5 la media normalmente es un 1,2 para iniciar y lo lógico es que si sois amigos de él pues os de un 0,8 ¿vale? luego hay otras plataformas que son más interesantes para pagos pero ya son pagos internacionales en el extranjero esta plataforma es una pasada pero requiere de que hagáis más de mil operaciones al mes y lo que hace básicamente es que dependiendo del país donde entras te ofrece todas las tecnologías de pago que hay en ese país es automatizada luego PayTPV es un amago que están haciendo también una empresa para integrar pasarelas de pago pero utiliza la caixa y luego Optimal Payments funciona con para servicios si queréis vender servicios y es una empresa americana que tiene un 2,9 de tasa de cobro está bastante bien los certificados de seguridad de que dependen exactamente yo os lo digo porque los hemos instalado todos desde el más caro hasta el más barato dependen de tres cosas básicamente de la encriptación que se utilice que eso no tenéis ni para joder idea de lo que es pero básicamente es del algoritmo de encriptación que se utilice para hacer el traspaso de datos que en principio son privados de un lado a otro de la entidad certificadora que certifique ese pedazo de certificado ¿vale? es decir una entidad como AENOR o como cualquier otra internacional esa entidad dependerá del país hay entidades internacionales y hay entidades que son nacionales dependiendo del país y de su prestigio se paga una cosa u otra y después básicamente es un poco lo que lo que haría ¿qué certificado utilizaría yo para mi tienda online? pues yo para mi tienda online utilizaría el hay un certificado normal de clave encriptada español que cuesta 35 euros ¿vale? y es el que yo usaría inicialmente cuando se hacen muchísimas transacciones y el paso de información es muy elevado utilizaría ya el SecureSite Pro Week que son 1900 pero bueno si estás haciendo 5000 operaciones al mes te vale la pena esto es una tabla para que veáis referencias de cosas que hasta qué punto porque los certificados en principio avalan también operaciones que son erróneas o errores en el proceso o si hay una multa por la agencia de protección de datos o sea que son al final los certificados son como seguros para que os hagáis una idea introducís ese certificado en la parte superior cuando hacéis una compra o vais a introducir datos aparece el candadito ¿eh? con la S y es de color verde y entonces al final nosotros nos descojonamos porque es real que es pura estética de seguridad ¿vale? porque hemos visto infiltraciones de hackers en certificados de seguridad de alto nivel o sea que yo por eso me pondría el de 35 porque también sale la S y sale el candadito y al final le hace que vendas más así que yo me pondría el más barato por ahora en vuestro caso esta es un poco la explicación de lo de antes que lo he querido poner al final del todo para que lo tengáis en cuenta de una estrategia de marketing orientada de e-commerce pero explicada así como muy en concreto no sé si tenemos tiempo o no supongo que no pero bueno la esencia era lo mismo tenemos una base de datos Google AdWords Facebook Landings y utilización de todos si queréis os paso un esquema a los que queráis y me queréis enviar un correo electrónico y cualquier duda que tengáis me la podéis hacer yo creo que nada os quiero dar las gracias a todos espero haber sido pragmático y que os haya gustado la charla si tenéis alguna duda o alguna pregunta sí, sí GetResponse recomiendo esa al final las herramientas de email marketing todas tienen un problema y es que si las usa mucha gente al final acaban funcionando mal muy bien pues yo directamente iría a la guardia civil pero de todas formas tienen una política de evoluciones o unas historias pero depende de la página que sea ¿qué página es? exprésate exprésate claro de hecho tu paquete probablemente se haya quedado en la aduana es un riesgo que corres además con los chinos en la guardia civil tampoco puedes hacer nada ya te lo digo yo no no hay un sistema de reclamación internacional que acudan a la empresa china y los machaquen es importante que compres en sitios bueno ahí tienes ese coste de oportunidad ¿no? ¿por qué valen tan poco las cosas? pues valen tan poco porque hay un riesgo ellos tienen un riesgo brutal porque a ellos se les queda también la mercancía probablemente te la hayan mandado pero se les ha quedado en la aduana compra en España hombre claro muy bien pues no sé si es una pregunta imagino que no muchísimas gracias por estar aquí gracias